La tecnología ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas y en gran medida facilita los procesos. A la hora de comprar por internet y hacer transacciones con tarjetas, se deben tomar precauciones, pues las estadísticas de delitos informáticos siguen en aumento. 35 mil casos que hemos atendido en incidentes informáticos a través de nuestra plataforma especializada de CAI Virtual, del cese 100% que hemos desde el año 2014, el 60% tiene que ver con fraudes y estafas virtuales. No ingrese a ninguna tienda virtual o a ninguna plataforma de su banco desde un link. Procure hacerlo digitando directamente la página de esta tienda o la página de su banco. Pero los ciudadanos, ¿cómo se previenen a la hora de hacer transacciones? Que la página sea una página que uno conozca de hace rato. Y verificar siempre todas las transacciones. La verdad yo no compré nada por internet. No utilizo ese sistema. Desde Mintic se realizan recomendaciones para que los usuarios del comercio electrónico no cometan errores, que puedan ser útiles para los delincuentes. Para hacer sus compras en línea, ingrese a páginas oficiales o páginas de tiendas con alta reputación que usted o sus conocidos tengan conocimiento. No ingrese o no acceda a internet desde redes públicas. Procúrelo hacer desde redes de confianza como la red de su trabajo o la red de su hogar. Si usted es víctima de un delito informático o tiene dudas acerca de su seguridad a la hora de hacer transacciones, no dude en comunicarse con el CAI Virtual de la Policía. Tenemos una plataforma especializada, www.caivirtual.policía.gov.co. La persona se puede loguear y empezar a interactuar con un servicio que es 24-7. Siga las recomendaciones para combatir a los ciberdelincuentes y utilice la tecnología, pero hágalo de manera responsable para que su seguridad y la de sus finanzas no sea inconveniente.